Este es un asado Kun, ¿qué es esto? ¡Oh! No, lo he perdido aquí. Se hubiese enseñado a Kun a jugar. Ah, está probando Minecraft, es tombrico. A ver. Grande Kun. El de la... El de la derecha... Pone... El dos veces... Ahora vamos despacio. Lo... Junta... El pollo... Con la madre y te haces un asado. ¿Qué es lo que hice? Pero no me salió, boludo. Bueno. No sé. ¿Qué tengo que romper? Tío, que alguien le instale shaders, tío. Para que se vea mejor el Minecraft. Que alguien se le instale, por favor. Oye, en serio no he hecho nada raro esta noche. Oye, no he hecho nada raro esta noche.